¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Si cocina y corta no le aportarás Cocina no de un minuto heladas Y solo Cambiaste el viento En danzas de gozo 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 En danzas de gozo A ver esa danza es alegría Vamos a decirle Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que vive Por su nombre Gloria a Dios Por su nombre Gloria a Dios Solo tú dices En danzas de gozo En danzas de gozo Porque no te entiendes de mí Porque no es tu hermano del hombre Que se me has tocado Dice la palabra de Dios Que la mano de Jehová Está sobre nosotros Aleluya Compone como tu libertad Para poder borrar el Evangelio de Cristo Y de dejar Que soy libre Y a su nombre, y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre.